Los contenedores de basura instalados en colonias como Villas de Pachuca, El Palmar y Juan Sedoria han resultado insuficientes para evitar que se dejen los desperdicios en la calle, ya que no solo son utilizados por las familias de estos conjuntos habitacionales, sino que también reciben la basura generada en locales aledaños y de camiones de empresas particulares. Continúa el robo a casas habitación, pero ahora en fraccionamientos donde es común encontrar viviendas abandonadas. Aprovechan para extraer material de construcción, aluminio y cobre. Asimismo, estos espacios suelen ser sitios de reunión de grupos de pandillas. En este contexto es importante que cuando se tenga una propiedad, aunque esté deshabitada, se apoyen con los vecinos para reportar situaciones extrañas. Ante la preocupación de los habitantes de la comunidad del Palmar en Santiago de Anaya por las consecuencias que pudiera provocar en su salud y la ecología del lugar la producción de una cementera instalada en la zona, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas del Estado solicitó a la Semarnat la información necesaria para saber en qué condiciones opera la empresa, pues de lo contrario tomarán las medidas necesarias para evitar su funcionamiento. El programa Sigamos Aprendiendo se lleva a cabo en el Hospital del Niño DIV para evitar que los niños padezcan algún rezago educativo por estar hospitalizados en largos periodos. Los menores atendidos son aquellos que padecen enfermedades crónicas o los que requieren estar internados más de cuatro meses. El programa certifica niveles de educación básica, aunque también hay casos de preparatoria. Comenzaron las audiencias públicas del sistema DIF con el propósito de atender la demanda de las necesidades más apremiantes de la población vulnerable. Con este tipo de actividades se atienden temas relacionados con apoyos de asistencia social como medicamentos, servicios de hospitalización, madres solteras que requieren algún tipo de apoyo y asistencia médica, entre otros.